¿Quién cuando ya no aliente silenciosamente llegará hasta ti? Y como el olvido ya te habrá vencido, le dirás querido al igual que a mí ¿Quién borrará mis huellas y encendiendo estrellas en la oscuridad? Abrirá balcones, romperá crespones y pondrá canciones en tu soledad ¿Quién será mi relevo? ¿Quién te va a convencer? ¿Quién volverá de nuevo a reinar en tu ser? ¿Quién cuando ya me ausente va a cruzar el puente que mande cerrar Y pondrá colores en tus sinsabores y te hará olvidar pronto mi pesar Yo tengo el doble de tu edad, mas no me importa sucumbir A ver de cara la verdad del porvenir No vistas luto por mi amor, pues no me gusta ser cruel Y sé que nunca ese color le fue a tu piel ¿Quién cuando yo me vaya y llegará a tu playa un anochecer? Y pondrá su empeño en velarte el sueño Y lo harás tu dueño casi sin querer ¿Quién besará tu pelo? Y en tu negro duelo te pondrá un clavel Y a diferente te verá la gente Nueva y sonriente como un cascabel ¿Quién viene a suplicarme? ¿Quién dime dulce bien? ¿Quién trata de borrarme? ¿Quién quien por sustituirme y por destruirme Sin contemplación romperá en pedazos Todos nuestros lazos Y sin compasión Mi propio corazón El conocimiento son拍és ¿Quién cualquiera que pierdes? ¿Quiénibe en pedazos